Tardito para el centro En el área está Gabo, en el área está Caleri Debe... ¡Gaboo! ¡La arcana rebota! ¡No te puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Deboca! Que a esta altura también es puntero del campeonato Pablo Pérez, volante y con gol Primero Gago de cabeza Quedó la pelota para Pérez Y Boca, lo merecía Boca Boca 1, Arsenal 0 Veamos el tiro libre pasado La respuesta de Limea tarda muchísimo La defensa de Arsenal en reaccionar Al rechazo que da su arquero Le queda servida a Pérez para que le entre El mediocampista derecho con la pierna izquierda Y convierte Lo tienen agarrado al Catadillas, por ejemplo Por detrás de todos Aparece Gago Sorprendiendo con ese cabezazo Y llega el gol de Pérez Para estampar el 1 a 0 Aquí Lodeiro Larga pelota para Carritos Tevez Sarulite presiona a Tevez Qué vivo Tevez Qué vivo Tevez La tira Carritos Qué pelota ganó Carritos, Carritos, Carritos Caleri ¡Gol! ¡Gol! De Boca lo hizo Caleri Pero todo el mérito, absolutamente todo Ha sido de Carritos Tevez Recuperó una pelota que estaba perdida Le quedó una a Caleri Y ahora, señoras y señores Boca puntero junto a San Lorenzo de Almagro Boca 2, Arsenal 0 Tremendo lo de Carlos Tevez Todo el currículum le tiró encima Tevez Al defensor de Arsenal Que fue a buscarlo Aquí no hay falta de Díaz sobre Silva Que se deja caer Vendrá el pase que parecía largo Tevez hasta el fondo con el hombre de Arsenal Que quiere pensar que la pelota va a salir por el fondo Tevez le gana la posición Cambia de pie En lugar de darle de zurda Le pega con la pierna derecha Paralelo a la línea de fondo Offside Ahora Sí Veamos la jugada Allí va Tevez Se levanta Tevez Cambia de pie Le pega con la derecha Y lo habilita a Caleri Que le gana la posición Al último defensor de Arsenal Para derrotar a Limea Ya pasaron 30 segundos La buscaba a Silva Atención que se viene a Arsenal A marcar por allá va Colasso Viene al centro El arquero da rebote Y ahí va ¡Gol! ¡Gol! Arsenal de Sarandides contó Fernando Luna Señoras y señores Ahora Cuando estamos ya en la hora Cuando ya se termina el partido Descuenta el equipo de Caruso El partido está 2 a 1 El premio para este chico Que viene del ascenso Y que mostró interesantes cualidades La pelota que va Hacia el otro sector Hacia la derecha Desde allí va a venir el centro Nuevamente Difícil el centro La saca Sara Le queda Luna y el gol Señoras y señores Ganó Boca Ganó el equipo del Vasco Arrogarrena Le ganó 2 a 1 Arrogarrena ¡Gol!